Hola, este es un vídeo que he hecho yo, que está dividido en dos partes, que ahora lo vais a ver, ¿vale? No me voy a entretener más y aquí os dejo el vídeo. Espérate, espérate, que yo ya he puesto los subtítulos antes de tiempo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Dale Giri, gateo Dale en Youtube, o como lo queráis decir. Y antes de decir lo que vamos a hacer hoy, yo os pido disculpas a todos vosotros por ese fallo que hubo en el especial de los 100 suscriptores. Y voy a... puedo hacer dos cosas, pero por favor ponedmelo en los comentarios cuál queréis que haga. Sí, poner subtítulos de lo que intento decir yo en el audio... bueno, en el audio, en el vídeo, o que yo lo doble claramente al español. Y ahora sí que sí, voy a decir ya el reto que vamos a hacer. Y el reto que vamos a hacer va a ser... las oraciones de poco. ¿Eh? Atrapa gemas, que son las dos misiones que tenemos. Y a ver cómo sale todo esto. ¿Eh? Atrapa gemas, que son las oraciones de poco. De Sandy, que he visto. Vaya. Y le dan a uno. O sea, de aún no voy a cubrir. Prefiero que le hagan daño antes a uno. Ay, sí, ahí sí. Vale, ahí sí. Vale, pero en la tarde. De la muerte. Doble aquí en mi A. Te gusta. No te la juegues. Lo que más quieras, os juro. No. Cuidado, cuidado. Vale, gracias. Por protegerme, una vez en mamás. En este caso de la mía. Yo me recupero y no. No juro. Vale, 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 vale. Bueno. Hermi. Vale, vale, vale. Tengo ocho, tengo ocho. Voy a usar otro gadget para que vaya curando dos esas 500. Vale. Y ya está. Primera estelar para mí. Y ya empiezo haciendo 19.000. De recuperar. Vamos con la siguiente batalla. A ver si aceptan. Vamos ahora con la segunda parte del vídeo. Segunda batalla. A ver. Contra quién me toca luchar ahora. Bueno, una Bea y una Max. Es que Max, la vida real es aquí en España. Es que es un hombre de hombre. Pero... Otro sirio solamente será el nombre. No me he entendido. Ah, el Kivoki. Pero... No creo que es un hombre. Yo no sé cuánto me iban a matar. Vaya. Este tiene el pasta de batalla. El prog. El Kivoki. El Kivoki. Tiene la vida. Y ya no sé. El Kivoki. El Kivoki. El Kivoki. El Kivoki. Es que debería estar ahí pura. Porque no tengo ni un hilo. Este es el Kivoki. De verdad. No, 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 no. Quería esperar este balenazo. A ver. Hay que impedirse Vale Vale Vamos a intentar recontar No lo sabía Bueno, pues que se acamparon No, seguro que se acamparon Y ya da igual Hemos perdido No, no me extraño Porque solo ha hecho 1426 De recupero Es que no hay que recuperar Bueno, es que ahí tenía que recuperar No hacer daño Y bueno Ah, que sí Los dos Bueno Espero que estos no vayan a jugar tan sucio como los otros Porque es que los lanzadores toman ventaja aquí Y a mí no me gusta nada estar aquí Del que han puesto No hace poco hoy Con los que vamos Uy, voy a llorar Esto ya Ahí estás Vale Mató Vale Vale Mató Lo otro Una Ulfín Que es que yo tengo apuesta a ese Triple Vale Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Bueno No hay que estar ahí Bueno Mucha pita Bueno Muchas gracias Muchas gracias No Mientras Venga Venga Un poquito más Eh, ha pasado tu promoto, vale Y, y escoltaros ¿Se muere? En serio En serio Me voy a recuperar Trajemos más, vale Yo no he cogido Yo no he estado en el círculo, si venga Aquí, vale, ya Ahora sí Voy a recuperar un poco de vida Ya toqué tu hormigas Me he despistado yo Pero igualmente se puede recuperar Porque se falló Vale Dos Cuatro Tres Dos Dos Cuatro Quintos Y otro estelar para brillar Dos estelares Vamos a ver una más Y al final Cuando ganemos esta Yo voy a colocar Una caja Tres Y una mega caja con los puntos estelares Que ahora mismo hasta en la tienda Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.